Música Estamos en Campo de la Cruz, demostrando que es posible retornar con todos los elementos del protocolo, pero además con voluntad, con rigor, en una institución muy comprometida. Y mando un mensaje también de agradecimiento a los padres de familia. A todos los que han permitido este regreso a clases seguros, todos nuestros agradecimientos, porque nuestros estudiantes lo necesitan. Vamos a permitir que recuperen esa interacción social que es fundamental en sus procesos de formación. Hoy lo que más nos ha llamado la atención es la alegría de los niños y los jóvenes. Gracias a los recursos entregados por el Ministerio, logramos dotar todos los establecimientos educativos con el material necesario para cumplir con estos protocolos de bioseguridad. Y también se está dando un proceso de capacitación de bioseguridad a todos nuestros padres de familia y estudiantes. Justamente es esa oportunidad y es el colegio el lugar más seguro y donde se apriete justamente este hábito para la vida. Y en equipo, como dice nuestra ministra, nuestra gobernadora, saldremos adelante y seguramente que de esta pandemia saldremos fortalecidos. También es bueno sentir el apoyo de nuestros compañeros y también necesitamos compartir y sentir ese calor y esa compañía de ellos. Estamos, para nuestra familia, muy agradecidas por todo el apoyo que nos han brindado.